Todas mis alegrías, todos esos momentos Quiero agradecerle a tu amor por no dejarles morir Todos esos caminos y los atardeceres Si a mi lado no al restarte dibujaré Entre la tierra y el cielo Y ver el tiempo pasar Y a mi lado brillar Y en las noches de frío Cántame y quédate Para amarte, para darte Todo lo que mi vida calienta Para amarte, para darte Todo lo bueno que nací Todas esas locuras Todas esas locuras Todos esos temores Quiero agradecerle a tu amor Y acompañarme a sentir Y ver el tiempo pasar Y a mi lado verte brillar Y a mi lado verte brillar Para amarte, para darte Para amarte, para darte Todo lo bueno que nací Todo lo bueno que nací Todo lo bueno que nací Y a mi lado